Un hombre que viene de abajo y que ha construido su carrera a base de talento, de lucha, de mucho esfuerzo y mucho corazón que quizá él ni siquiera se imaginó convertirse en la enorme estrella que es hoy. Recibamos como se merece al más grande representante actual de la música mexicana, el rey de la taquilla, Julián Álvarez. ¡Sienta ese cómodo, don Julián! ¡Qué barbaridad! Una disculpa que se adelantó el ranchero Chilo, espero que no te haya incomodado. No, 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 todo bien, gracias. Me trató muy bien, bendito Dios. Sí, pues esta es tu casa, aquí te vamos a tratar muy bien. ¿Tú tomas tequila o qué es lo que tomas normalmente? Tequila y agua. Sí, aunque leí por ahí, porque hice mi investigación de campo, dices que el coñac te pone como jarioso. No, no, pero llego hasta allá, hasta el techo. O sea, cada bebida cambia el estado de ánimo. ¿Por qué no huele? ¿Por qué no me crees? Ok, si no, todo está bien, ok. A ver, huele. Cáteme, cáteme mi tequila para que vea que no es agua. Pepe Zavala, vamos a seguirle con Julián Álvarez. Agua, erró, no me lo tomé todo porque no, yo tampoco. Está bien, así está bien, vamos bien. Vamos bien, oye, tengo un chorro de preguntas para Julián Álvarez y me escribieron las chicas, oye, por favor, pregúntale que quién es su crush. Te quiero preguntar, ¿quién es tu crush? Obviamente yo sé que eres un hombre casado, pero uno como hombre tiene un crush, así como que voy a ser una mujer y... No, sabes de quién era, era, pero así, uff. Así que... Así, sí, sí, me volvía loco cuando estaba chiquillo. ¿Mujer, mexicana? Sí, sí, sí. No me digas, mexicana. Veracruz. Veracruz, Yuri. Salva, Salva. Salva, hay, ahí están las fans. Salva, hay, pero... Oye, no, es impresionante. Sí o no, ya. Tengo el gusto de conocerla. Bárbara Mori también. Bárbara Mori, güey. Yo también, mi crush era Bárbara Mori. Yo tuve un pleito con mi esposa por Bárbara Mori. ¿Actual? No, el pleito hace mucho. Ah, ok. No, está bien. ¿Tú has tenido pleito por algo así? No, no, bendito Dios, no, nada. Y que no haya. Ojalá no vea este programa. Oye, fíjate que yo tuve el privilegio de estar en tu concierto acá en Guadalajara hace dos veces. Gracias. Y yo así con una... Les quiero contar que no lo conocí. Con una cartulina, cuéntales. No me reconoció. ¿Sabes qué? Yo andaba aquí, estaba en el escenario cantando y yo pues, yo oía un vato ahí y dije, este vato no me ha conocido. ¿Qué es? Está guapo ese pelado. Está bien parecido, barbón, gordito cachetón. Está cachetón. Hay que decir... Es que ahí le va. Trae barba, lentes, una cachuchilla. No, era qué boina, una boinita. Trae una cachucha y 14 kilos arriba, maestro. Estaba más de abajo. Ah, bueno, entonces eso fue lo que yo le dije. Y, viejo, yo le dije, se vea que lo vi, pero como que no. Y después me dijeron, Julio, estuvo ahí fulano. Le dije, ay, chico, neta, ¿sí era? Sí, sí, era. Pues, a mí eso como a Julio Nago, ¿sí sabe? Estaba dejándome la panza así como Julio, bien a gusto, ¿no? Sí, yo lo vi un poquito más llenito, hijo. Oye, pero... Públicamente le pido disculpas, no lo conocí, viejo, la verdad. Pero la cartulina decía, soy Omar Chaparro, te amo. No la leí, la verdad. No es cierto. Oye, pero fíjate qué curioso. Me va a regañar mi mamá. Julio Álvarez me invitó a mí a hacer un dueto hace muchos años. ¿Hace cuánto? ¿Seis? Ocho, no sé. Sí. Y me dijo, venga, se va acá para el estudio, compa. Y no fui, pero porque no podía. ¿Cuál era? Yo no me acuerdo. Pero ahorita, ¿con quién te gustaría hacerte una colaboración? ¿Te imaginas tú hacerme una colaboración con Luis Miguel? Uh, qué chulada. No, pues, encantado. De verdad, ¿quién, quién, quién? Son artistas. Nosotros, bueno, Julio Álvarez, Marta y Manda, hicimos una producción que se llamaba Mis ídolos, hoy mis amigos. Claro. Llegué a tener de contacto al señor Julio Iglesias. ¿A Julio Iglesias? Señorón, el viejo, entonces. Y él te veía para arriba porque decía, Julio, Julión. Julión. Y entonces, lo que para nosotros es poder admirar... ¿Qué edad tiene, viejo? Voy a comer 32. 47, corchola, te tengo 47. Aquí yo tengo 21, entonces, por eso. ¿Cuántos tienes tú? 38, viejo. ¿38? Siempre para nosotros es un orgullo y un honor poder decir, somos amigos de los que en su momento y hasta la fecha son nuestros ídolos. Uno de ellos te veo. No, en serio. Y regresando a la pregunta, Tigres del Norte, Alejandro Fernández, Música de su Tierra, Don Polo Urias, Los Rileros del Norte. Dos Rileros. Conjunto Primavera. Conjunto Primavera. Que he tenido la dicha de poder cantar con ellos en un escenario en vivo, pero no hemos grabado. Y Don Polito, Don Polo Urias, él me dice, oiga, anímense, oiga, al rato no estamos. Y sí es cierto. Y sí. Es el único seguro que tenemos. Y no nos hemos dado el tiempo de poder grabar un tema con Don Polo Urias, pero ojalá prontito toque. Ya sabemos tanto de Julián que yo quiero ir a preguntas así más espontáneas, de que no tengan nada que ver. ¿Qué es lo que no le gusta comer? Así, a mí la papaya no me gusta, no, la papaya no, la papaya no, ni en pintura. La fruta. A mí me encanta. No, no hay, no existe, yo creo, algo que no me gusta. O sea, te comes de todo, güey, te traen un pulpo ahí y te lo comes. Bueno, pues menos, sí, sí, pero todo, todo. A mí, a los hostiones, así que les pones limón y se mueven, no puedo, güey. No, hombre, a mí me encanta, es cuando más ricos están. ¿Sí o no, oiga? Pues cosa de mío, sí. Todos tenemos algo raro. ¿Qué es lo más raro de Julián que la gente no sepa? No sé, es que yo soy muy, muy, como muy abierto, todo, todo. No, no, algo raro, te voy a decir algo raro mío. A mí me gusta arrancarme los dedos de la nariz. Pero lo disfruto. Pero también, digo, yo será que me estaba haciendo viejo, no sé qué, de repente a los pinches pelotes hasta caerá. Y atrás, y atrás, y atrás. Ya te salió, ya te salió el pelo en la oreja. No, aquí era. Ya te empieza a salir pelo en la oreja. Sí, ya me los arranco así también. No, es que es cierto, como dicen, la cana engaña, el diente miente, pero pelo en la oreja, ni duda deja. No, no, sí, 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 ya 38, pero con 20 años de desvelo, entonces ya pegó. ¿Y cómo duermes? ¿Encuerado o en calzones? Encuerado. En caliente, pones así me la sé. Oye, ¿sabes qué? A mí me gusta dormir encuerado, pero luego llegan los niños brincando, papá, y tú, o sea, ¿te pasó? Sí me pasa, sí me pasa, sí me pasa, sí me pasa. Y esto es que ahí sacas el eglié. Empieza ahí despacito. No, sí, cierto, es que es uno más a gusto, encuerado, poco no. Sí, ¿cómo no? Pero lo tengo por un lado. ¿Y cómo? Por si el temblor, por si mis niñas, por si lo que sea, ahí lo tengo por un lado volado. ¿Y a tu vieja qué le gusta de ti? ¿Le gusta verte desnudo o en calzo? No, pero vaya, por ejemplo, a mí mi mujer dice, me encantan tus ojos buenos, ¿eso me dice a mí? ¿Cuál es ese? Dije, a ver, a ver. Cada quien, pues, pero qué. Salud. ¡Salud! ¡Tequila! Digo, para verlo igual que su mujer, pues no, no, no sé, a ver. Tengo ojos, no, pero es el piropo que te dice tu mujer que le gusta. No, mejor, está más fácil que le diga qué no le gusta, me dice Julio, está muy gordo. ¡Ah! No, si me dice, me dice y con toda la, con toda la, o sea, yo no soy muy, ¿cómo se dice? Metrosexual. No, Jarioso sí. No, pero como que no soy muy metrosexual, entonces no soy de que me ande peinando, me ande bien. ¿No te pones cremitas en la noche, bloqueador, no? Digo, la neta, no. ¿No te depilas las axilas? No me salen pelos, viejo. ¿Eres lampiño? No, lampiño. Pelón. ¿Y el pelo de Abba? ¿El pelo de Abba? No, quiero preguntar qué. De abajo. O sea, no te tocas tú, no te amenazas. Lampiño, lampiño. ¿Cómo que? A ver, señora, por favor, hombre. Vamos a respetar a Julián Álvarez. Está una leyenda aquí de la música regional mexicana, señores, señores. ¿Quieren a Julián? A ver, vamos a hacer una dinámica que a lo mejor no sabe él. ¿Quieren ver el camino para que se imaginen el rancho? No, no sé qué. Quieren, condenadas, hijas de Dios. Lo vamos a ver aquí al regresar cantando, chupando o contando desde Guadalajara, Jalisco, en vivo. Tune Night con Julián Álvarez.